Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Duélveme a querer No me castigues Pero aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo lo hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy segura Que aunque pruebes por el mundo Tú tendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo lo hago sin ti Sin ti Cómo lo hago sin ti Cómo lo hago sin ti